Quiero esa dama conmigo, quiero esa bella mujer Quiero enseñarle mi mundo como un diamante, llego hasta aquí Esa dama sí me ama, esa dama corazón cambió mi vida Y es que vivir y amar es lo que cuenta Solo el amor borra las diferencias Juan, necesitamos que declare Porque si tenemos algún dato de la persona que intentó asesinarlo lo vamos a encontrar Sí, si dejamos pasar los días corremos el riesgo de que se da la fuga y todavía estamos a tiempo Hola, Serena Pará, pará, pará Hola, sí, ahí te escucho ¿Para qué me llamás, Serena? Tu papá ya se enteró de todo Estaba como loco, dijo que te va a encontrar a donde sea ¿Pero por qué nos haces esto? Yo te pedí, por favor Quiero ayudarte Está fuera de sí, es capaz de hacer cualquier locura, Juan Quédate tranquila, yo voy a hablar con él No te va a escuchar No te va a escuchar Yo lo conozco, voy a hablar con él Él me va a escuchar Yo después te llamo, quedate tranquila, va a estar todo bien, tranquila ¿Qué vas a hacer? No, 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 no lo había visto nunca Maite, Maite Tengo que ir, Manuel ¿Qué dijiste, Maite? Nada ¿De qué verdad hablás? Soltame, soltame, déjame tranquila Maite, me vas a escuchar, quiero que hablemos Explícame de qué estás hablando Déjame, Manuel, déjame tranquila ¡No te dejo un carajo! ¿Por qué dijiste la verdad? ¿De qué verdad hablás? Nada, no dije nada Te escuché perfecto, dijiste Emilio, dejá de acosarme, ¿por qué? Olvídate, no dije nada ¡No me voy a olvidar! Te escuché perfecto y quiero saber por qué dijiste eso Yo no quiero más problemas, Manuel Y te juro que lo voy a negar una y otra vez Olvídate Olvídate Ay, no sabes cómo te extrañé, Champion Yo también te extrañé un montón Yo sabía que lo que decían en la escuela era mentira Bueno, ahora le puedes decir a todos que tu papá está de vuelta, dale Le voy a pegar una piña al que dijo que vos eras malo ¿Cómo le vas a pegar? No, dejá que hable, lo importante es que tu papá está aquí, de vuelta Y es re bueno Sí, yo estaba segura ¿Te dije o no? Que mi papá no le disparó a Juan Me lo dijiste Mirá, Champion, si todos confiaran en tu papá Uy, la vida sería tan distinta Bueno, contame, ¿cómo anduvo el cole? Re bien ¿Querés que te traigo el cuaderno? Dale, buenísimo ¿Qué pasa? ¿Me tenés miedo? No te tengo miedo Ah, ¿y esa carita? Están Alicia y Jolly en la casa Ah, pero muy bien Tenés guardaespaldas ¿Por qué? ¿Acaso pensás que vengo a cobrar una venganza? ¿Que vengo a cobrarme? ¿Vos realmente pensás que yo disparé a Cané? A ver, y si fuera así, si yo fuera tan malo ¿Qué hago acá? Decímelo ¿Qué hago aquí? Tal vez me escapé Con algún artilugio Y estoy aquí para matarte ¿Vos crees que soy capaz de eso? Mirá la nota que me puso Uy, un 10 ¿Sos un capu? Sí ¡Champion! Buenísimo Yo en matemática era un desastre ¡Te felicito! A ver, Juan Pero trate de hacer memoria Intente describirme al agresor ¿Alguna seña particular? ¿La altura? No, no, no me acuerdo de ese momento Siento que tengo como una nebulosa Pero algo, algo, algo Cualquier cosa insignificante Para nosotros puede ser importante Digo, digo yo No se puede esperar Digo, para este interrogatorio Mi hijo no está en condiciones de recordar a alguien Pero queremos encontrar a quien intentó asesinarlo, señor Cané Viste, yo a ese tipo no lo vi en mi vida Ah, bueno, entonces era un hombre Sí Pero yo no lo conozco, no lo vi nunca Digo esto para Sé que Franco está preso y él es inocente Él no fue Sí, sí, sí No se preocupe, Juan Fue el primer sospechoso que está en libertad Cuando supimos que la bala que estaba en su cuerpo No era del calibre del arma de Franco Así que hay que ser tranquilo Yo Estoy un poco cansado en este momento Para seguir hablando de esto En todo caso Nos comunicamos en otro momento Sí Sí, sí Bueno, entonces nos vemos Sí, sí, sí Bueno, estamos en contacto en cualquier momento Y me alegra mucho que estés aquí Sí, yo también me alegro, Juan Gracias Bueno, un gusto Adiós Nos vemos Adiós ¿Por qué mentiste? ¿Por qué mentiste? ¿Por qué no me entregaste a la policía? No Porque siento que algo de culpa tengo en todo esto Bueno Por lo menos ver las cosas como son Eso no justifica lo que hiciste Hice esto porque creo que si vos estás encerrado Todo va a ser peor Esto es algo que tenemos que resolverlo nosotros tres Cuatro Cuatro Serena Serena Y ese bebé que está en camino Nunca tendría que haber estado con ella Fue la peor traición Jamás Me lo habría imaginado Papá Yo cuando estuve con ella no sabía que era tu pareja No me mientas Mirá El odio que me llevó a querer matarte sigue latiendo Y por más que evitaste que yo vaya preso No vas a conseguir que te crea Yo lo único que te garantizo Es que Serena no es una buena persona Y vos tampoco ¿Sí? Permiso Llegaron los abuelos ¿Les dijo que pasen? Sí Bueno ¿Todo bien? Sí Yo voy a salir porque si no no entramos todos en este cuarto Sí Pero antes te voy a robar un besito Te amo Enseguida vengo ¡Oliva! Sí, subcomisario ¿Le querés decir quién carajo te enseñó a hacer las declaraciones a vos? Eh, usted es subcomisario ¿Por qué? ¿Ah, yo? Sí Y estaría borracho Vos sos un retardado Y yo no tomo cuando trabajo Está todo mal esto Pero me puede decir qué es lo que hice mal Todo está mal, Oliva Todo Hacelo de nuevo Si no vas a terminar limpiando los baños Pues los limpios los lunes, los miércoles, los viernes Los baños de constitución, Oliva Hola ¿Qué haces, mene? ¿Qué haces? ¿Cómo va? Es carucha ¿Qué pasa? Nada Nada ¿Te encontraste con Mica? Sí, sí, sí Me encontré con Mica Ah, sí ¿Y qué te dijo? Nada, viejo Viste que las cosas con Mica son complicadas Eh, es la maldición de los Molinas, hijo Sí Las minas sirven para cagarnos la vida Y para sacarnos plata, nada más Sí Dios mío Bueno Si necesitas hablar conmigo estoy en la oficina Dale Vale Te pedí un portadito medio y medio Lo de siempre, ¿no? Ah, bueno, sí, sí Si querés otra cosa le digo al mozo y no cambia No, me parece, me parece muy bien Que es la que tomo yo, aparte Vale Mirá cómo te acordás, todo lo Bueno, hay que ser observador un poco, ¿no? Sí Las cositas Café, mitad y mitad El bife, vuelta y vuelta El perfume, las muñecas también Detalles Eh, bueno Estuve viendo que hice Lo poco y nada que nos dijo Juan Canet en la declaración, ¿no? ¿Vos qué pensás de esa declaración? A mí me pareció que el tipo estaba como tenso, como si estuviera ocultando algo ¿Qué? ¿En qué estás, Gutiérrez? ¿Hola? Ay, perdón ¿Qué pensás? ¿Qué pasa? No, estaba pensando en Molina, que ayer le dije que se vaya ¿Por qué? Eso fue de casa Y bueno, porque Nos llevamos para el culo Todo lo que te voy a explicar a vos y vos ya lo sabés Pero vos hace unos días me habías dicho que apostabas a esta relación, a esta convivencia Sí, 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 sí Sí, lo que pasa es que hizo un esfuerzo Pero me parece que él no lo entiende Él no se da cuenta que es definitivo Y no, 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 no Es definitivo Se terminó Y no la quiere entender No la quiere entender Pero pará, si vos le dijiste que se vaya Se tiene que ir, sí o sí Sí Lo que pasa es que como yo siempre aflojo Siempre aflojé Él no debe querer llevar sus cosas Porque se cree que nada En dos, tres días se me pasa Y la cosa vuelve Pero no es así ¿Y qué pensás hacer en este caso? No sé, yo siento que siempre fue Que yo hice todo por mi embarazo, por mi hijo Siento que mi pensamiento era equivocado Pensaba muy equivocado Porque yo siento que yo tengo que hacer por mi hijo las cosas Pero mi hijo lo que tiene que ver es una manera que esté feliz No llorando por los rincones de mal humor Que no duerme porque estoy sacada, etcétera, etcétera Y que se sienta orgullosa de mí Yo quiero eso, que mi hijo se sienta orgullosa de mí Pero él está orgulloso de vos Ay, vos qué sabés Bueno, yo tuve una charla muy seria con mi tocayo Asensio Ah, sí Sí, sí, aunque vos te rías Nosotros charlamos Mirá vos Ajá ¿Y qué se dicen en esas charlas? Bueno, yo le expliqué mi... Por qué yo estaba orgulloso de vos Y él me dio sus razones también ¿Y el qué te dijo? Él me dijo que vos eras la mamá más linda, cariñosa y afectuosa Que le pudo haber tocado en la vida Eso me dijo Hola Escuchame, Eugenia Me llamaron de la fiscalía Tengo que llevar el expediente del robo del supermercado ¿Está en el escritorio? Pero si yo lo busqué, no lo encontré en ningún lado Bueno, búscalo, Molina Pero lo busqué bien Lo busqué, es un quilombo tu escritorio ¿Dónde estás? Estoy haciendo trámites ¿Qué trámites? Trámites, Molina Estoy en un banco, así que no puedo No puedo, querida ¿Seguro que estás bien, Asensio? Sí, sí, sí Quedate tranquila No, me preocupé Como es tarde y no tengo noticias tuyas Vine a tomarle declaración a Cane Quedate tranquila que estoy acá con la comisaria Está bien Te espero entonces Chau, chau Un beso, un beso, chau Pero esta piba, yo no sé Se piensa que soy un nene o que es mi hermana mayor ¿Qué es eso? Danila Tu hermana Claro ¿Qué? ¿Dormido sos vos? ¿Por qué dormido? ¿Qué estás diciendo? Ay, tú, lees una obviedad Esa mina está tras tuyo Pero que para Ah, Gutiérrez Qué mal pensada eso ¿Por qué? ¿Qué mal pensada? Me doy cuenta que está tras tuyo Es una amiga, para mí es una buena mina Yo no me doy cuenta, la verdad No entiendo de qué me hablas No, no entiendo ¿Qué no entendés? ¿No querés entender? Lo que pasa es que cuando esta chica llegó a la comisaría Yo estaba saliendo en todos los medios por el tema del asesino de los travestis Entonces Ah, se piensa que soy como un héroe Me tiene idealizado ¿Qué sé yo? ¿Qué? No me digas Dormido No soy un dormido Duerme tolo, duerme ¿Cómo te parece? Soy mujer y me doy cuenta de esas cosas Sí, obvio Sí, es una viedad aparte Solo vos que estás Dormido No te das cuenta Bueno, no sé Yo no me doy cuenta Qué sé yo No necesito Mucha ayuda no tiene ¿No? Te voy a decir Fíjate que como que a veces parece que es un poco Falto Bueno, pará Los cinco del horno Pero y Como policía Sí, le falta experiencia Si recién empieza Pero Me parece que tiene Algo intuitivo Este Qué sé yo Por ejemplo Cuando Maite cambió la declaración Ella fue la única que me defendió La única Te digo Bueno, pará Que yo todo lo estaba En una situación completamente distinta No, no, no No, no No tenés que dar ninguna explicación A mí no me tenés que explicar nada Porque Para mí está todo bien En el momento Te tengo que confesar que me dolió Pero para mí Ya es cosa del pasado Listo Ya está Olvidate Qué felices que estaban Tus abuelos No sabés Los acabo de dejar en un taxi Ahora No, no te quise preguntar Delante de ella Para no preocuparla Pero Si querés contarme Lo que le dijiste a la policía Me preguntaron Quién me había disparado Bueno, yo le dije que no No sé Que no 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 conozco al que me disparó Le dije que no Fue Franco Franco no No tuvo nada que ver Yo justo que fui a decir Un montón de cosas sorrieras No, no te culpes Es lógico Después de todo lo que nos hizo ¿Quién puede odiarte tanto Como para dispararte? No sé Pero no No quiero hablar más de esto Me hace mal Ok, ok, ok Listo Vamos a hablar de otra cosa Vamos a tener un montón de tiempo Para hablar ¿Sí? Me gustaría que Que me den el alta No, en realidad Vos me tenés que cuidar mucho A mí Yo te voy a cuidar un montón Te voy a cuidar tanto Tanto, tanto Voy a estar tan encima tuyo Que me vas a pedir Por favor Que me vaya a mi casa No, no Para nada Al contrario Quiero que me den el alta Quiero que Además estoy un poco decepcionado Con ¿Con quién? Con las enfermeras No, no Cuidado Que me van a echar la culpa A mí Con las enfermeras ¿Sabe lo que voy a hacer Don Juan? Le voy a pedir a su doctor Que le ponga más sedante Uno bien fuerte Así lo noquea Y no anda viendo Enfermeras por ahí Yo prefiero que Que vos seas mi enfermera Suena interesante No te rías Cuidado Estuve Con Serena Cuando estabas en coma Le estuvimos hablando Y me contó Déjame Déjame explicarte Escucha mami Yo te puedo decir Lo que pasó Está bien No te voy a negar Que Hoy me hubiese encantado Escucharlo de tu boca Pero Yo sé que no la más Yo sé Que ese hijo Bueno Fue por un accidente No Mi amor Yo no estoy seguro Que ese hijo sea mío Más No creo que sea mío Te creo Sí, yo Yo le pedía A Serena Que haga un ADN Quiero Quitarme todas las dudas No quería lastimarte Por Por algo que dice Serena Y Que yo ni siquiera sé Si es verdad o no Está bien Además Vos sos Calentona Iba a decir visceral Pero sí Calentona Tenía miedo De que reaccionara Como la otra vez Con la de las fotos Y Jamás Debo volver a reaccionar así Quiero estar a tu lado Pase lo que pase Te lo prometo Te dije que te amo Diez mil veces En la última hora Sí Sí Pero me encanta Bueno, entonces Te lo voy a decir una vez más Ves más Te amo Sí Otro más Otro Hola, Maite ¿Me puedo sentar o Me vas a atacar a las patadas Como las últimas veces? ¿Qué querés? Hablar Nada más Como dos amigos Mira, Maite Yo Todas las últimas veces que te vi No sé Cada vez que te cruzo Te veo peor Estás Con la mirada perdida Triste Siempre a punto de llorar Y vos antes no eras así ¿Te acordás cuando Cuando venías al taller A cebarme mate Y me contabas Todas las historias De cómo le sacabas guita A los tipos Y yo me ponía como loco Pero la pasábamos bien Vos te divertías mucho Te... Te reías todo el tiempo Igual la mejor época Vino después Cuando estuvimos juntos ¿Sabes que yo a veces pienso que Si yo no te hubiera cortado Nada de esto que te pasó Te habría pasado No, no No hubiera pasado igual No creo que le inspires mucho Respeto a Molina Igual lo nuestro quedó tan lejos Que a veces siento que pasaron siglos Y si volvemos a ser amigos Como antes Como... Como al principio Y vos me vas a poder contar de vuelta todo Y yo no... No te voy a hacer escena de celos Te va a hacer bien Igual vos sabés lo que me pasa Mandé en cana al pobre de Tolosa Y al infeliz de Molina Sigue en la calle Y yo tengo miedo de cruzármelo Y encima hoy metí la pata con Manuel Porque estoy asustada Y no puedo pensar Y estoy tú ni idiota No podés seguir así toda la vida, Mate Tardo o temprano No vas a tener que decir la verdad Yo voy a estar ahí para hacerte el aguante No, Peter, vos no entendés A mí me amenazaron de muerte Y yo no quiero terminar tirada en una zanja Con dos balazos en la cabeza Vamos a hacer la denuncia a otra comisaría Yo te acompaño No, no te pensás que Nos van a tomar en serio Porque vayamos a otra comisaría Los canas son como hermanos Nunca se mandan al frente entre ellos Ya está Ya está Yo te agradezco Pero no se puede hacer nada Nada Permiso Acá están las carpetas que me pidió el comisario Está bien, déjala ahí arriba del escritorio Hay que ser más rápido con los papeles, nena Dale, servime un café Dale Sí, señor ¿Qué sabés dónde está Tolosa? Hay una cantidad de trabajo atrasado Y este nabo no aparece ¿Dónde está? No sé Hablé hace un momento con él Estaba haciendo unas diligencias Con la comisaria Gutiérrez ¿Con quién dijiste? Con la comisaria Deben de estar por llegar de un momento a otro ¿Quiere azúcar o edulcorante? No, está bien, déjalo así Andate, andate Déjame solo Sí, señor Qué gil que soy, Dios mío Qué bien me la hicieron Qué bien me la hicieron Che, gracias, Anita Tenés que estar contenta Tenés que estar feliz Porque tu hijastro se salvó Y no con esa cara de velorio que tenés Estoy feliz Estoy feliz Me tenés que dar crédito, eh, por esta Porque estuve rezándole a San Pantaleón Como, qué sé yo, 15 veces por día ¿Que te tengo que agradecer a vos Por el milagro que hizo otro Que querés plata? No, por el santo, no Por el demonio quiero plata, sí ¿Qué demonio? Rubencito ¿Qué hizo el chico ese ahora? ¿Qué hizo el chico ese? Justamente es un chico Come, se lava los dientes Se baña, ¿viste? Necesita plata Y, aunque no lo creas, es un ser humano Aunque sea hijo tuyo, eh No vuelvas a repetir eso nunca más No lo repito Pero hacete cargo del nene Me lo encajaste como peludo de regalo Llamalo al padre Y mándaselo de vuelta No puedo hacer eso Entonces, mándaselo de vuelta sin avisar Pero, Gaciela ¿Qué te pasa, nena? Lo tratás como si fuera un paquete de arroz Es tu hijo, eh Igual que ese que tenés ahí en la panza Y hace años que el único Que se encarga del pibe es su papá Y lo bien que lo hace El chiquito parece sano Sabe hablar, escribir, leer Está bien Sí, pero eso no alcanza No alcanza Es un chico muy contestador Que se sale siempre con la suya En esto salió la mamá Lo entiendo, pero Yo creo que hace todo eso Porque necesita atención ¿Querés plata para hacerte cargo del tema? ¿Querés ser una buena tía? Me parece perfecto Me parece increíble Mirá lo que vamos a hacer Te lo vas a llevar al nene Lo vas a llevar a la plaza Lo vas a llevar a la calesita Le vas a comprar garrapiñadas Pochoclos Un helado Y te quedás con el vuelto ¿Te parece bien? Bien Pero no es plata solamente Lo que el chico necesita El chico necesita a su mamá Dios te va a castigar, eh Te va a castigar por lo que estás haciendo Si es que ya no te está castigando Mira Yo me vine a Buenos Aires por él Para ser alguien Para que en un futuro No le falte nada al nene Sí Lástima que en cuanto te subiste al micro Te olvidaste de todo Porque no lo llamaste por teléfono una sola vez No le pasaste un peso El chico vino a Buenos Aires Porque quiere encontrarse con su mamá A ver si lo entendés La madre que el chico necesita Yo no se la puedo dar, Doris Si tanto te importa Entonces sé una buena tía Y ocupate de él Dale todo el amor del mundo Cuando yo No tengo amor para darle Te vas de acá Andate de acá Pero Mira, Graciela Después no te quejes Si el chico me quiere más a mí que a vos No me voy a quejar Andate de acá Andate de acá Pero sos sorda ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola, Franco ¿Qué necesitas? Necesito verte urgente Te va a interesar Dale, en una hora más en el taller ¿Te parece? Perfecto, nos vemos Está buenísimo Te felicito Te traigo la carpeta de dibujo Es un dibujo re bueno Dale, buenísimo Tráela ¿Me la muestro? Dale, dale, dale Mira, qué genio Ya estuviste demasiado con el nene Así que mirá los dibujos y andate Y empezá a respetar días y horarios Porque si no voy a tener que ir al juzgado No me amenaces Y vos dejá de hacer lo que tenés ganas Porque para algo hubo un juicio y una sentencia Cumplí con la ley, Franco Hola, Carmela ¿Cómo estás? Estaba cerca Pasé a saludarte ¿Qué haces acá? ¿Qué hacen ustedes dos juntos? ¿Qué haces desgraciada? Tené mucho cuidado Cómo la tratás A ver, pará No me estás cerrando este asuntito ¿Qué hace este imbécil acá? Nosotros somos amigos ¿Amigos? ¿Y desde cuándo? Ahora entiendo todo ¿Se pusieron ustedes dos de acuerdo? ¿Y así? ¿Así me mentiste que ella estaba muerta para robarme a mi hijo? Eso hicieron No, es así, Franco Por favor, estás diciendo cualquier cosa No tenés que darle ninguna explicación No tenés derecho a hacer ningún escándalo vos acá A ver, escúchame, delincuente Vos no me vas a decir a mí Qué es lo que tengo que hacer Y lo que no Yo no soy ningún delincuente Vos tendrías que estar preso Más vale que dejes tranquila a Carmela Porque si no Si no, ¿qué? Si no, si no Ándate, salí ¡Dámenlo por este puente! 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 ¿Qué significa esto? Por favor Por favor, dígales imbécil que se vaya de aquí Lo quiero lejos de mi hijo ¡Salí! ¿Salí? ¿Salí? No tenés vergüenza Después de todo lo que le hiciste a Carmela No tendrías que te dar derecho a nada ¡Carno por todo! ¡Dámenlo por todo! ¡Dámenlo por todo! ¡Dámenlo por todo! ¡Dámenlo por todo! No No te abuses Sé que ella no dijo nada Pero yo puedo hablar Y si abro la boca Vas a ir a la cárcel Y no tengo ningún problema En ser tu compañero de celda Que te quede claro Los médicos me dijeron que saliera Porque le están haciendo las operaciones ¿Sabe lo de Serena? ¿O no lo sabe? Yo me hago la desentendida No voy a hacer cosas que todavía no sepan ¿Sospecharás de mí? ¿O Juan le habrá dicho algo? A ver, a vos por suerte Ahora estamos más tranquilos, ¿no? Sí, más tranquilos Sí, tenemos que estar más confiados Con la nueva etapa Que puede ser Como antes O mucho mejor, ¿no? Sí, puede ser, sí El peligro ya pasó Sí, pero yo igual no No puedo tranquilizarme Necesitaría un Dormir un par de días seguidos ¿Y por qué no va a descansar Y aprovecha ahora un rato? Que no sé, Juan Me necesita y... Bueno, todos Nos necesita, pero bien No le sirve que estemos acá Todos juntos cansados No Sabes que tenés razón Te voy a hacer caso Sí De todas maneras voy a dejar el celular abierto Cualquier cosa No se preocupe Lo llamo Hasta luego Hasta luego ¿Sabe o no sabe? Peter ¿La chata del 96 la ingresaste vos? ¿Qué? ¿La de Esteve? ¿Cómo la de Esteve, bro? ¿La ingresaste vos o no? No sé ¿Qué me decís con ingresar? No sé cómo funciona Este malo papel Lo organiza vos ¿Qué te pasa, loco? ¿Por qué te la agarrás siempre conmigo? ¿En qué está? No pasa nada No pasa nada Lo que pasa es que Tengo Carmela aquí metida acá adelante Y me está rompiendo la cabeza No puedo más con Carmela No Traigo en Carmela Pero ya está solucionado ese asunto ¿Viste? ¿Qué solucionado? ¿Qué? Ya está arreglado Esa mina no va a parar hasta reventarme Hasta verme hundido en el piso Acordate de mí ¿Y sabes lo que más rabia me da? Que más encima ahora la familia Molina la protege ¡La proteja la pobrecita! ¿Por qué? Hidro Hey, hey ¿Viste? ¿Me estás escuchando? ¿O mejor hablo solo o monolo? ¿Qué pasa? No, no, bueno No sé, viste Te ponés medio monotemático con este asunto Y me decís siempre lo mismo Y yo ya no sé qué decirte Ah, disculpame, disculpame ¿Sos mi amigo o no sos mi amigo? Bueno, loco, ¿qué pasa? ¿Sos el único que tiene problemas acá? Ay, andas en cinde ahora Disculpame Sí, mirá Hablando de problemas Te vienen a ver ¿Franco? Franco está ahí en la oficina Estoy a hablar con vos Está bien, sentate Tomá ¿Listo? Es la pistola con la que Rafael intentó matar a Juan ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué? Tienen unos problemas familiares Unas diferencias que no vienen al caso En este momento La cosa es que Rafael no sabe que yo Se la saqué Lo único que le dije es que si me llega a hacer daño Se van a enterar que él intentó matar a Juan Bueno, ¿qué tengo que ver yo en todo esto? Y a vos por ahí te sirve tenerla Como sos sospechoso Tomá, llévatela Sácala de aquí Te lo pido, por favor Llévatela lejos Es el único lugar a donde la puedo dejar Es mi manera de protegerme de Rafael Serena Escúchame, yo sería un imbécil Si me quedo con ese fierro acá ¿Cómo? Esa fe de quedarme preso el resto de mi vida Por un milagro prácticamente Escúchame No puedo No, no, no Soy la única persona en la que yo confío La persona que trabaja conmigo Es capaz de devolvérsela a Rafael Por dos pesos con cincuenta Hacerlo en honor De los buenos momentos que pasamos Por favor, no te estoy pidiendo Que la guardes en el taller No te pido que la guardes en tu casa Te estoy pidiendo que la escondas En un lugar seguro Y si alguna vez A mí me llega a pasar algo Llames a la policía De manera anónima Y le digas a dónde está Por favor Buenas Hola ¿Cómo te fue con el testimonio de Cané? Bien Bien Pero no dijo mucho ¿Y cuándo estuviste con Tolosa? ¿Antes? ¿Después? ¿O estuviste todo el día con Tolosa? Déjame tranquila, Molina Y salí de ahí que es mi lugar ¿Estuviste o no estuviste con Tolosa? No grites Baja el tono ¿Eh? Porque acá escuchan todo Y después hacemos papelones Bueno, no importa tres carajos que escuchen Es preferible eso Y no hay que anden diciendo que soy un cornudo ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa, Molina? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué me estás haciendo escenas de celos? Mirá que yo no te voy a pagar con la misma moneda Yo no soy así No, yo no soy así ¿No puedo estar tranquila ni sin girar en mi oficina? No tengo paz en ningún lado En mi casa Acá En ninguna mierda En el lugar ¿Me podés mirar? ¿Me podés mirar? ¿Qué te pasa conmigo? ¿Qué te pasa? Eugenia, mirame ¿Qué te pasa? Que no me pasa Que no siento nada por vos Que el amor que alguna vez sentí por vos no está más Desaparición No existe Se fue Me estás haciendo mierda, negra Mierda Lo sé Pero es así Disculpadme Es la verdad, Molina Dejame a mí No, no, es mi hija Bueno, es mi sobrina Bueno, hablo yo Hablo yo Hablo yo, Marco Bueno Ahí está Hola, mi bebé ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Juan? Bien Cada hora que pasa está mucho mejor, por suerte Dale Ay, me alegro Bueno, acá tu tía Yoli te va a decir algo Que es como si te lo dijéramos las dos Bueno, pero dame el tubo para eso Hola, mi amor ¿Cómo estás? Tenemos una noticia bomba para darte ¿Estás sentada? Y digamos que sé qué noticia Ni te lo imaginás No, no me imagino ¿Qué? Adiviná Dale, no seas chiquilina Decirle de una vez por todas Bueno, che Un poco de misterio Eh, tía Estoy en el sanatorio No tengo ganas de estar con adivinanzas ¿Qué pasó? Nena Te llegó una carta del juzgado Anunciándote Que salió la sentencia de divorcio ¡Ay! ¡Sí! Ay, qué rápido que salió Sí, sí, sí ¿Vos viste? Ay, disculpanos Que la estuvimos leyendo Salieron los papeles de divorcio ¡Bien! Tengo la carta acá Te la guardo Dale, dale Guérdala Muérdala Yo te llamo, mamá Gracias ¡Felicitaciones! Por fin, nena Te sacaste ese trastornado de encima ¿Pueden hacer silencio, por favor? Perdón Ay, perdón Tenés razón Tenés razón Yo pensé que tardaba mucho más eso Bueno, pero todo el tema de Franco con el nene Debe haber acelerado el expediente Yo no aguanto más Ya vengo, se lo voy a contar a José ¡No, no! No seas loco Pará Me parece que corresponde que se lo diga a José ¿O no, José? Obvio ¿Se puede? Sí, tía, pues Te traje una tortita De vainilla y dulce de leche Mirá Gracias, pero no tengo hambre ¿No? Bueno Bueno Yo voy a estar acá Vos si querés hablar Me hablás Ahora, si no querés hablar Me lo decís Y yo me voy Ahora, si querés hablar Podés, este, hablar ¿No? No le contás a nadie No, mi amor Te juro que no A la mañana me crucé con Maite Y discutimos y... Bueno, me terminó diciendo que lo de papá era verdad ¿Viste? No sé qué hacer, tía Y bueno, lógico Mi amor Si esa chica primero dice una cosa, ¿no? Después dice otra No estará bolaseando de vuelta No, tía, no Es verdad Es verdad No sabés lo mal que está Maite Y encima ahora me cierra todo, ¿entendés? Yo siempre supe lo de tu papá Siempre me imaginé que era culpable Ahora, tu mamá me dijo que yo no le llenara la cabeza, ¿viste? Entonces no quise meter púa Con todo lo que les pasó encima esto Yo me creí lo de Tolosa Porque... Me convenía ¿Entendés? Me convenía no cuestionarme quién era papá de verdad Sí ¿Por qué me tiene que pasar esto, tía? Bueno, mi amor Es que la vida tiene partes lindas, ¿viste? Y algunas partes que son Una porquería Pero Hay que aprender A aguantárselas ¿Sabés, mi amor? Hay que ser fuerte Sí Gracias, tía Te quiero Yo también Maite, hable, Manu Necesito que hablemos Yo voy a creerte todo lo que digas Y te voy a ayudar en todo lo que sea Por favor, llámame A cualquier hora, no importa Chao ¿Qué hiciste con el arma? ¡Sóltame! ¡Sóltame! Sí, yo te suelto Yo te suelto Si me decís ¿Qué hiciste con el arma? ¡Me soltás!